Voy a venir, voy a bailar Voy a venir, voy a gozar Voy a venir, voy a bailar Voy a ir, voy a gozar Voy a ir, voy a bailar A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede vencer la sequía Y para qué llorar Para que si no hay una pílula Se unirá Y para qué sin sufrir Para que si así es la vida Y la, 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 la Voy a venir, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a venir, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a abrir el momento Para entender el destino Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Para que si no hay una pílula Se unirá Y para qué sin sufrir Para que si no hay una pílula Se unirá La, 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 la Vivir, vivir, la, 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 la Voy a venir, voy a gustar Vivir, vivir, la, 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 la Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar, a reír Empieza a soñar, a reír Siente que baila y goza Que la vida es una sola Empieza a soñar, a reír Empieza a soñar, a reír Vive y sigue Siempre para donde no vio pa' acá ¡Eso! ¡Mi gente! ¡La vida es una! ¡Hasta acá! ¡La vida es una! ¡La vida es una! ¡La vida es una! Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la La, 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 la Voy a bailar Gracias.